¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí de ese momento yo en un nuevo vídeo de Brawl Stars Y en el vídeo que están viendo en el título vamos a hablar de nuevas skins que van a retirar del juego de Brawl Stars Pero antes gente, quiero decirles que si oyen un eco, ¿vale? O si lo oyen un poquito extraño el sonido Pues simplemente es porque no estoy grabando donde suelo grabar habitualmente Así que lo siento muchísimo, ¿vale? Ya en un vídeo anterior les dije que iba a estar fuera unos días Y que pues estoy dejando los vídeos grabados, así que bueno, hoy me ha tocado grabar ahí fuera Y pues lo tengo un poquito distinto el audio, ¿vale? Así que si lo notan, lo siento muchísimo Y ahora sí gente, una vez dicho esto, vamos para allá con el vídeo de hoy Que como ya saben, como ya he dicho al inicio, van a retirar ciertas skins de Brawl Stars, ¿vale? Y es que si vamos aquí abajo a la tienda, ya saben que hace tiempo, ¿vale? Que hace unos días, pues nos dijeron que iban a retirar unas skins, ¿vale? Que iban a retirar 5 skins exactamente, ¿vale? Aquí tenemos la primera, nos pone ya el aviso de última oportunidad para recogerlas Y bueno, cuando ustedes lo estén viendo probablemente sea incluso que de menos para conseguirlas Y irán cambiando estas skins, ¿vale? Vemos aquí que esta va a ser la última oportunidad para poder adquirir a Dynamite Picante Pero también a todas las nuevas skins de archivo, ¿vale? ¿Qué quiere decir de archivo? Pues que van a ser archivadas dentro de poco y que no volverán a aparecer en Brawl Stars O que no volverán a aparecer hasta cierto tiempo, ¿vale? A lo mejor hasta dentro de un año, año y medio o nunca se sabe lo que quiera hacer pues Supercell al respecto, ¿vale? Así que bueno, las skins que van a retirarse simplemente si vamos aquí y vamos a novedades Podremos verlas, ¿vale? Simplemente ahora vamos aquí a nueva actualización, ¿a qué cambió? Y si buscamos por aquí podemos mirarlas, ¿vale? Simplemente vamos dando hacia abajo hasta que las encontremos Y seguimos, seguimos, seguimos A ver si las encontramos Y una vez lleguemos aquí a donde pone archivo Pone última oportunidad para los aspectos de archivos antes de que sean retirados, ¿vale? Van a retirar estas skins de Brawl Stars como ya les he dicho Y serían las siguientes Frank Cavernicola, Bull Deportista, Mortis Rockabili, Dynamite Picante y Brock Rapero, ¿vale? Estas 5 skins van a ser retiradas para siempre Bueno, para siempre Hasta que a Brawl Stars le dé de nuevo el traves de volver a meterlas en el juego Así que yo que a ustedes si les gusta bastante una de estas skins Las van a ir poniendo cada 2 días, van a poner una distinta Y pues ahí podrán adquirirlas Una vez pasen estos 2 días no podremos adquirir ya de nuevo al Dynamite Picante Hasta que vuelvan a ponerlo a lo mejor, pues, quién sabe cuánto tiempo, ¿vale? Luego también, a lo mejor después de este Dynamite Picante Pues llega el Bull Deportista, el Mortis Rockabili Y así, no tienen por qué ser en ese orden Sino en el orden que les dé la gana a Supercell Y bueno gente, eso quiere decir que estas skins van a ser más exclusivas Con lo cual van a estar ahora mismo rebajadas Pero en un futuro seguramente valgan mucho más de lo que valen ahora Así que aprovechen para comprarlas ahora Que no va a estar al precio de siempre, sino encima rebajadas Porque luego volverán con más fuerza Y costará muchísimo más comprarlas, ¿vale? Ya que costará a lo mejor en lugar de 150 gemas Quién sabe, 180, 200, no sé El precio que lo ponga Supercell Si es que la vuelven a poner y no se olvidan de ellas Ya que hemos visto que se han olvidado de algunas skins En un futuro, bueno, en un pasado, ¿vale? Como podría ser la de Bo Demonio, ¿vale? Que no han querido meterla dentro de Brawl Stars A pesar de que ya tenían que haberlo metido en la anterior actualización O hace dos actualizaciones incluso Con lo cual gente, es posible que incluso se olviden de ellas Y a saber cuándo vuelven a ponerlosla Y podremos adquirirla de nuevo, ¿vale? Así que gente, esto es todo por hoy, ¿vale? Esto es todo en el vídeo de hoy Sé que es un vídeo bastante más corto de lo que les suelo traer, ¿vale? Pero tampoco quiero grabarles con esta mala calidad de audio Y pues, intentaré grabar los máximos posibles Con mejor calidad como siempre, ¿vale? Aparte, ¿saben qué? Me gusta ir directo al grano Por eso doy la información Y ahora todo esto es un añadido O una explicación que quiero darles, ¿vale? Y es que muchos de ustedes me habéis pedido que vaya al grano Pero otros muchos me habéis pedido Pues juegate un gameplay o algo Para que llegue a los 10 minutos Y no hace falta en realidad, ¿vale? Mientras a ustedes les guste este tipo de vídeo Yo seguiré haciéndolo tal y como ustedes me digan Eso sí, me gustaría que pusieran en los comentarios Pues si les gustaría que lo siguiera haciendo así, ¿vale? Directos al grano O si les gustaría que metiera algún gameplay de fondo Y así, pues, hacer los vídeos más largos Ya que muchos me dicen que se entretienen bastante con mis vídeos Y uno al día les parece poco Así que al menos poder hacerlo más largo Así que ustedes opinan como siempre, gente Ustedes van decidiendo el rumbo del canal Ya que ustedes son parte de este canal Al igual que lo soy yo, ¿vale? Y bueno, nada más Espero que les haya encantado el vídeo Y como siempre Si es así, revienten el botón de like Suscríbanse para más Si lo comparten Se lo agradecería muchísimo Pero que muchísimo Y... Nos vemos en el próximo vídeo, gente Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!